Mientras en Estados Unidos llegó a su fin hace casi dos semanas la telenovela Vuelve a mí, acaba de ser anunciada en Latinoamérica a través de una plataforma. La recién llegada del drama romántico que protagoniza Samadis Zendejas y William Levy ha ocasionado que la afición vuelva a estar de la actualidad ya que mucha gente ha comenzado a verla y por ende también a dejar sus comentarios en las redes sociales. Por lo cual Samadis Zendejas publicó un video donde la vemos junto a William Levy. En dicho clip escribió gracias por sus mensajes a los que ya están viendo la serie en su semana de estreno en plataforma. Escribió este domingo su protagonista desde sus historias de Instagram. La joven actriz mexicana acompañó sus palabras de un video en donde aparece junto al galán cubano mientras están cantando la canción de Julio Iglesias gozar la vida.